¡Tenemos que seguir! ¡La supervivencia! ¡El futuro está tras esas rocas! ¡Nuestro hogar nos espera! ¡Suban, chicos! ¡Vayan! ¡No! ¡Observan! ¡Son fuertes! ¡Si ellos pueden, ustedes también! ¡Sácalos de aquí! ¡Se acercan! ¡Avancen! ¡No! ¡Vengo del valle! ¡Hay un camino seguro! ¡Andando, Sivan! ¡Kron! ¡Escúchalo! ¡Oigan! ¡Tenemos que irnos ya! ¿A dónde? ¡Hacia los... ¡Si nos damos prisa, los rodearemos! ¡No hay camino tras las rocas! ¡Hay un derrumbe del otro lado! ¡Morirán si se quedan! ¡Hay un camino hacia el valle! ¡Y la manada se salvará! ¡Así que síganme! ¡Kron! ¡Se quedan conmigo! ¡Andando! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!